Esta ha sido una semana bastante intensa a raíz de todas las cosas que han pasado en la programación de nuestro canal. Yo no sé por qué hay tanto lío y tantos conflictos, algo que no ocurría desde hace años. Y hoy veo que la traen en contra de lo divinita. Se acaba de hacer un programa el miércoles en mi red social donde hablábamos precisamente de los conflictos que tiene lo divinita. Porque hace... ¿Qué fue la semana pasada? No, esta semana, el lunes. El lunes. Le dio chispión o el... ¿Usted corrió a alguien? ¿A quién corrió usted? Al influencer. Al influencer. Se agarró con el influencer y eso ha generado que entre ella en una polémica. Yo quisiera preguntarle a las chicas si ha habido algún conflicto con lo divinita o con algún grupo de este programa. Fátima, ¿usted acaba de llegar? La verdad es que sí, señor Chavana. Yo el día de hoy llegué muy contenta. Ajá. Se ve. Se ve en el rostro. Ahorita me encuentro muy molesta. Ah, también se ve. Porque llego y saludo a todas muy bien. Yo no sé qué tienen contra mía, contra de mí, perdón, porque nadie me acepta. Llego. Nadie la quiere. Todas me hacen mala cara. Nadie me quiere. Les pregunto un consejo. Oye, ¿cuáles zapatos salen mejor? Estos. Y yo creo que eligen los peores. Pero usted puede venir hasta descalza, no pasa nada. Para que me vea fea, yo no sé. Ajá. Yo no sé qué es lo que tienen en contra de mí. Y eso que acaba de llegar. Acabo de llegar. Yo pienso que deberían de tratarme diferente para intentar yo incluirme con ellas. Así es. Pero, pues, es otra cosa. Pero dijo ellas. Hay varias que le hacen cara. ¿Cuál es el punto para el cual te tenemos que tratar de una manera excelente? ¿Cuál sería? No me dejaron entrar al camerino. Perdón, pero todas tienen acceso al camerino. Yo creo que ese es derecho. Fíjese la falta de respeto de Dulce. Trae un abanico de esos chinos. Abanicos que cuestan cinco pesos. Y no nos ha traído. Y no le pone atención a Fátima. Yo veo que Fátima está triste, está enfadada. No la dejan entrar al camerino. Y Dulce la tira a Lucas. Señor. En una falta de respeto que no creo que deba ser correcto que esto suceda. Son los bochornos. Lo que pasa, señor Chavana, es que sabemos bien que yo no me meto. Identifíquese, por favor. Yo soy Tamara Fuentes, de hecho hay musical. Hola, hermosa. Hola, Tamara. A mí no me gustan los problemas, pero la verdad... Se ve. La verdad sí he visto estas dos semanas, la semana pasada y esta semana que la chica llega y nada más abre la puerta. Entonces nos estamos cambiando o algo y nosotras siempre nos respetamos entre todas en el camerino y tocamos la puerta. Ante estos problemas está con nosotros el ingeniero Guillermo Franco y está Alberto Domínguez. Y yo pido que por favor... Por favor. Aquí están nuestros directivos. No estoy bromeando, aquí están ahí, aquí están en el estudio. Vienen a supervisar esto. Por favor. Pásale, ingeniero. Ya se va. Señor. Vienen a revisar. Van a ver el camerino, señor. Para que ustedes se den cuenta que esto está llegando a otros niveles. Hasta ellos le tienen miedo a lo divinita, señor. Identifíquese, por favor. Soy vallenita. Ok. Hasta ellos le tienen miedo a lo divinita, por eso se fueron. Señor. ¿Quién se puede? Diga usted, moroco. Soy moroco y soy alcohólico. Gracias. No. 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 Pensé que en la junta, no sé cómo fue. Algo que no supiera. No, Chavis, es que luego llegan y nada más entran como si nada y muy así. Yo siento que cuando eres nueva tienes que llegar con la humildad y con la disposición de poderte acoplar al reto del equipo. Yo llegué con mucha... Yo también tú me viste como llegué. Y la niña llegó pidiendo un camerino para ella sola. Fátima, no le diga niña, Fátima, tiene su nombre. Bueno, es que... Somos de la edad, somos chiquillas, chavana. ¿Qué? Fátima, perdón, perdón. A mí se me hace muy injusto porque a este sí lo dejan entrar en el camerino y a mí, Fátima, como es muy grosera. Porque yo no sé, yo no sé. Mami, pero no lo apuntes porque tiene su respeto. Yo no sé si ustedes saben que es hombre. ¿Qué? Esto dice ella. Perdón, ¿usted quién es? Yo soy la señora del tarot, el hombre y prestigio, señor Chavana. Mándame el hambre. ¿De quién está hablando? ¿Del moroco o de la fea? Digo, de ballena. De ballena. Perdón, señora del tarot. ¿Qué tinte usa? Es que me están preguntando en redes sociales, ¿qué tinte? Es natural, chavita. Ese tinte, na, te va. ¿Cuál? Es natural. Ah, es natural. Gena. Gena. Sí. Tú, como gena preciosa. Ay, qué hermosa canción. Gracias. Eh, Rosy, Rosy, ¿con usted qué ha pasado? Buenas noches. Buenas noches. Pues mire, señor Chavana, yo no puedo traer mi asistente personal porque no hay espacio ahí. No me dan espacio desde que yo también entré. Igual yo también saludo, no saludan. Yo saludo por, saludo por educación, este, pero si no me queden hablar, yo respeto, solo que sí, estamos trabajando y debe de haber un compañerismo, no amistades, pero sí un compañerismo algo, algo prudente. Yo creo que es Rosy porque usted en la cuenta oficial de Eshow, usted es la que tiene más likes, yo creo que la envidia pelona, se hace notar, mire, vuelve a sacar el abaniquito, chafa, dulce de García. Bueno, es que cuando esperamos es porque tenemos problemas, grasa. Oiga, me está preguntando la gente, me pregunta la gente, ¿qué hizo usted con los 100 millones de pesos que se ganó en el Sertán? Señor Chavanna, los estoy invirtiendo. Los está invirtiendo. Ni a olerlos. En suplementos. Ni una copa. En suplementos. Voy a tener próximamente mi marca. Pero mire Chávez, discúlpeme. Pero ahí está. No, no soy Chávez. Señora Chávez. Pero usted soy Ernesto Chavanna. Señor Ernesto Chavanna, Cubos. Licenciado. Señora, señorita, dice que no hay espacio en su camerino porque viene con asistente. Ni nosotros no tenemos, Chavanna. Bueno, tú no traes porque no quieres. Tú no traes porque no quieres. Tú no traes porque tú no quieres. Chicas, a partir del día de hoy, a partir del día de hoy, y anótalo por favor, Dianita, Isidro, Rosales, ¿pueden usar mi camerino? El privado, ¿pueden usarlo? El con aire que está funcionando. Ahí donde está la pantalla, bajan dos escalones y ahí están. Ahí hay Katherine, hay agua de piña sin piña y hay un tenedor ya viejo porque me lo dejaron ahí. Licenciado, señor Chavanna, ¿puedo hablar? Bueno, yo lo que quiero decir es que no es cierto, ella no nos ha dicho... Ah, nos dice falsos y mentirosos. No, a ella, o sea, porque nunca ha dicho, nunca hemos dicho nosotros que no puede entrar su asistente personal, o sea, nada que ver en el camerino, entramos todos porque todos somos compañeros. Porque cierran la puerta. Ahora, a mí se me hace de muy mal gusto que hayas señalado, Vallenita, y que le hayas dicho que por qué no puede estar, o sea, te causa conflicto o algo que él esté... Digo, porque si te causa conflicto, pues no entres al camerino, pues que no entre el camerino si le causa conflicto, ¿verdad? No me causa conflicto, pero ¿por qué no me pueden invitar? Yo creo que como yo llego ya lista, eso es lo que les causa algo de conflicto a ellas, porque ellas todavía se sientan y se ponen a arreglarse. Segunda semana, mi amor, y llegaste tarde. Segunda semana y llego tarde, señor productor, así que... Ah, ahora usted revisa los horarios. No, pero como yo vivo muy lejos, yo me salgo desde las ocho de la mañana a mi casa para estar aquí en punto, entonces no se me hace justo. Yo también llegué a tiempo y estuve aquí esperando hasta que me pudieran abrir la puerta del camerino. Ok. No pasa nada, chicas, a partir de esta fecha ya podrán usar mi camerino. Gracias, Chávez. Muchas gracias. No, ustedes no. De mí, señor Chávez, yo quiero saber si tienen algún tipo de privilegio ellas. Señor, a mí se me hace... ¿Un tipo de qué, perdón? De privilegio, porque realmente están ocupando todo el camerino. Pero mire, en mi camerino no pasa nada, ahí se pueden cambiar, nada más tengo tres cámaras para grabar que todo esté en orden, para que nadie entre y las moleste. Gracias, señor Chávez. Tengo de diferentes ángulos para que ahí se puedan cambiar. Llévame. Yo quiero hacer una pregunta. Perdón, ¿usted quién es? Es que se me olvida. Ya le dije, soy la señora del taroche. Es un señor con peluca. Soy la que le doy las barridas. ¿La qué? La que le doy las barridas. ¿Qué me deja barridas? Ah, las barridas. La que le saca toda la barridas. Licenciado. Quiero una pregunta, señor Chavana. Si no tengo dinero. Usted es una... No, no lo voy a pedir ahora. ¿Cuánto? Usted siempre es una persona muy respetuosa, muy generosa. Es que no le escucho, puede dar más fuerza. Usted es una persona muy respetuosa. Trae la pastilla. Aquí en cámaras, fuera de las cámaras, está con su celular. ¿Sí? Y mucha gente piensa que así como es el programa, es afuera. No, él es un señor muy serio. De hecho, con todo el elenco... ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Quiero decir que piensan que con todo el elenco, usted pone su distancia y con nadie se lleva y con nadie juega. ¿Pero por qué lo dice? Yo jamás le he faltado el respeto a... Por eso, porque quieren que se los falte, señor Chavala. ¡Jájale! No. Ayúdame. Ahí se compra. Cálmate. No. 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 No.